Hola acá, hola, no estoy filmando, hola, 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 a ver, gala con el tío, muy bien, salta, salta, cuidado no le vas a pegar a tu hermano, muy bien Gaspar Vení Gali Cuidado, muy bien Pará, no, que le vas a pegar a Gali No, 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 que Gala recién se levanta Cuando hay bebés hay que tener cuidado porque si no se asustan Esto, ya, se lleva el agua He peinado, ¿no, Goku? Ya dije que soy Goku ¿Y te dije eso? Que gala con pegada Ah, bueno Salta, salta Bigote Muy bien Bigote puede hacer esto con tu amigo y trago Vamos 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 ¡Listo! Ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viste! Cuidado la nena Espacio, Germi Te quiero, mamá Yo también te quiero, mi amor ¡Hola! ¡Hola! Pero si, ella tiene que jugar ahí Aparte, están haciendo con cuidado Esta también hace todo lo que hacen los dos ¡Choco a los cinco! Te pasas el choco a los cinco ¡Choco a los cinco! ¡Choco a los cinco! Guardala, Len, atrás ¡Vamos! 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 ¡Choco a los cinco! 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 ¡Pero que está el gato! ¡Guarda Germán, que está la nena! ¡Fijate cómo se tiran! ¡No le peguen! ¡Si le pegan, le van a golpear fuerte! ¡Tené cuidado! ¡Esto le trataba! ¡Le trataba bien la gala! ¡Le trataba bien la gala! ¡Hola, Gali! Le trataba bien a Gali. Sí, ya sé, hijo. Por supuesto. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! Bueno, me voy a hacer la torta. Se queda con ustedes, ¿eh? ¡Olé, olé, olé, olé! Ahí, aprovechá. Sacale ahí. ¡Vamos! ¡Gali! ¡Gali! ¡Gali!